Barracas y Villanueva de Viver ponen este fin de semana el broche a la cultura del oro negro Los amantes del oro negro que Castellón tiene el privilegio de cultivar en su suelo tienen este fin de semana una cita en el eje de la trufa Se trata de los pueblos de Villanueva de Viver y Barracas que completarán con un amplio programa de actividades la decimoctava edición de la Feria de la Trufa del Toro La localidad de la Alto Palancia que este año se ha rodeado de la buena compañía de Pina de Montalgrado que arrancó el 20 las actividades previas a la Feria Trufera se nutre este fin de semana de diciembre con programación propuesta por otras dos localidades que también deben mucho a este oro negro cultivado en sus tierras Tras el éxito de la programación de Pina con talleres sobre el perro trufero y la caza abierta a todos los visitantes el toro asumió el máximo protagonismo el pasado fin de semana con una cita exitosa que cumple con esta una nueva edición de su ya veterana convocatoria un programa cuyo testigo recoge este fin de semana Villanueva de Viver con la presencia de especialistas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón de Zaragoza que abordarán el cultivo, la comercialización y conservación el producto final en la mesa, los valores nutritivos y propiedades culinarias de la trufa Barracas pondrá el broche de oro con una sesión de show cooking para que los asistentes vean sientan y disfruten de una degustación de platos de alta cocina preparados en directo con la aplicación de los protocolos COVID-19 y con el deseo de abrazar a los visitantes que deseen conocer nuestra oferta animamos a todos los animantes de la trufa a visitarnos a participar de la programación de Barracas y Villanueva y disfrutar de los actos organizados para un intenso fin de semana un puente festivo en el que además Villanueva de Viver celebrará las fiestas en honor a Santa Bárbara los días 4, 5, 6 y 8 de diciembre disfrutaremos de una amplia programación que estamos deseando compartir con todos los que se decidan a visitarnos tal y como ha señalado la alcaldesa de Villanueva de Viver Amparo Pérez Benajas